...de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para adultos. Buenas noches. ¿Sabían que los amo? ¿No lo sabían? Ahora lo saben. Desde nuestros estudios, ubicados en Caracas, Venezuela, esto es... ¡Chate! Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidos a Chate por Tel Aviv. ¡Qué alegría comenzar una nueva semana, señores! Estoy tan contento como Cristiano Ronaldo cuando abre un pote nuevo de moco de gorila. Señoras y señores, usuarios y usuarias, televidentes y televidentas, comencemos. Miren, ¡Johan Santana! ¡Johan Santana! ¡Johan Santana dio un no hit, no run! ¡Bravo! ¡Por el ocho! El lanzador de Tobar, el lanzador de Tobar, el lanzador de Tobar realizó la proeza en la noche del viernes cuando su equipo, los Mets de Nueva York, se enfrentó a los cardenales de San Luis, saliendo derrotados ocho carreras por cero. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Se lo voy a explicar de esta forma. Ocho carreras por cero es como dos Venezuela contra Moldavia. Más o menos. Santana, a quien aponga el Gocho, logró los 27 outs en 130 lanzamientos dándole a los Mets de Nueva York el primer no hit, no run de su historia. ¡Ajá! Ahora, el Gocho, el Gocho, el Gocho hasta los mil dieciocho. ¡El Gocho! ¡El Gocho! ¡El Gocho hasta los mil dieciocho! ¡El Gocho! ¡El Gocho! ¡El Gocho hasta los mil dieciocho! Miren, qué éxito tuvieron los cánticos nuestros de estadio para brindar el apoyo a la Bienotinto frente a Uruguay. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Todo el mundo en Twitter. Todo el mundo. Fíjense, este fin de semana estuvo repleto de buenas noticias para el deporte venezolano. La Bienotinto empató uno a uno como visitante con el seleccionado de Uruguay. Tercero en el ranking mundial. ¡Nada más! Logrando un importante punto vía la clasificación. Venezuela se va, bueno, se encuentra ahora en un cómodo tercer puesto en la tabla, empatando justamente con Uruguay que tiene un juego menos. Es la primera vez en la historia que tenemos una inmensa probabilidad de ir al mundial, al mundial de fútbol en Brasil. ¡Sí, señor! ¡Se celebra! Año 2014. En el año 2014. Así que Michael Melamed ve saliendo ya mismo. Ve saliendo ya mismo, Michael. Creo que ese será el próximo reto para Michael Melamed. Llegar a tiempo, esto, allá, al mundial. Y no sé, no solamente va a ser un reto maravilloso para Michael, sino también va a brindar mucha inspiración a la Bienotinto. Si Michael se propone ir caminando hasta Brasil para ver el mundial, no hay forma de que la Bienotinto pierda un solo juego, señores. Nadie permitiría que Michael Melamed desperdice un viaje tan largo. ¡Vamos, Michael! ¡Vamos, Minotinto! Otra gran victoria del fin de semana, la selección de voleibol de playa. ¡Muy bien! ¡Volibol de playa! Miren, los muchachos nos dieron clasificar para las Olimpiadas de Londres 2012. ¡Bravo por ellos! Bien, ahora, la pareja conformada por el carabobeño Igor Hernández y el barinés Jesús Villafañé, o Villafañé, derrotó a la selección de Chile. ¡Uy! Eso es como un presagio, algo que viene por ahí. Huele que esta no es la semana contra Venezuela-Chile. No, esta no es, no es. Esta la semana contra Chile, digo, contra Venezuela-Chile. Ahora, le ganaron a Chile, obteniendo el cupo para la competencia deportiva más importante del mundo, las Olimpiadas. Los atletas viajarán a Londres y sabemos que para sentirse en ambiente les acompaña un vendedor de rompecolchón, un señor que adquiere sillas, toldos también, y vende patacones, un hippie que vende pulseras y collares, y 10 chicas que se van a pasear por la cancha en hilo dental para desconcentrar a los equipos contrarios. Todo vale, todo vale. Ahora, también el fin de semana, Giovanna Blanco ganó medalla de oro en el Mundial de Judo. ¡Caray, pero! ¡Qué semanita esta! Ustedes me van a disculpar, pero tiene, tiene, alta razón, tiene tanto sentido aquella canción que dice Siento un judo en la garganta Y el corazón se me salta Miren, Este estudio, este estudio donde me encuentro anteriormente era un gimnasio en que se impartían clases de judo y karate. El gimnasio se fue, pero el olor quedó. El olor es así como a kimono usado, ustedes saben, ¿no? Bueno, lamentándolo mucho, no todo son buenas noticias. Fíjense una cosa, el cantante ruso, Edward Kiel, famoso por el éxito mundial que alcanzó su tema, la canción Trololo ¿Se acuerdan de esa canción? La canción del Trololo Falleció a los 77 años de edad. Vamos a recordarlo. Miren, muy pocas personas lo saben, pero originalmente la canción se llamaba I'm so happy to finally be back home. Lo que se traduce como estoy muy contento de regresar finalmente a casa. La letra de la canción hablaba de un vaquero cabalgando hacia su granja, lo que desde la Unión Soviética se vio como una alusión al estilo de vida norteamericano. Así que la censura actuó y la letra completa fue reemplazada por frases sin sentido. Trololo En fin, esa es una buena manera, digo yo, de autocensurarse, cantando Trololo. A ver, yo voy a hacer, voy a hacer como parte, lo voy a utilizar, lo voy a implementar como parte de este monólogo. A ver, el día de ayer en las cárceles de Venezuela Trolololo También debo agregar que el periodista Dan Rather y el diario español ABC En otro orden de ideas, las recientes fallas eléctricas Rafael Poleo en su revista Y al día siguiente Poleo Porque según Poleo Capriles El Bus Caracas volvió a hacer noticias, señores, debido a los grandes retrasos en su puesta en servicio. El Bus Caracas fue pensado como un sistema de transporte masivo, rápido y económico para Caracas. Así es, hasta ahora la inversión en el proyecto asciende a los más de 700 millones de bolívares. Trolololo Es el doble del presupuesto inicial tras cuatro años de retraso, señores. Mismo presupuesto que Paulina Rubio destina a sus diseñadores gráficos para que retoquen las fotos y evitar esto, ¿eh? En mi pueblo se dice Chochitagoldo. ¿Tú has estado en mi pueblo? Expertos aseguran que Bus Caracas no va a solucionar el problema del tráfico en la capital. En fin, este fin de semana estuve pensando en posibles medios de transporte que resuelvan el problema del transporte acá, en la ciudad, en la capital y el interior. Espera un momento. ¿Por qué siempre decimos el interior? O sea, si el resto del país es el interior, ¿quiere decir que Caracas es el exterior? No señor, no se diga más el interior. Eso está mal dicho. Digamos los otros. No, no es cierto, digamos el interior. Miren, vamos a ver si me prestan atención. Se me ocurrieron los siguientes medios de transporte. El metro Peñero. Ese va a ser un sistema Peñero que va a movilizar a las personas por las costas del país, evitando las colas y dándole el chance a los usuarios de broncearse. También podría funcionar en el río Guaire, por ejemplo. Nunca hemos desarrollado el potencial de transporte que tiene el Guaire. Llegaríamos rápido a cualquier lado. Claro, tendríamos que navegar con máscara de gas. Es lo único. Otra solución maravillosa. La creación de la red de hidrotubos. La gran red nacional de hidrotubos, Ezequiel Zamora. Interconectaría las principales ciudades del país. El único inconveniente de este sistema es que después de tomar un camino, no hay vuelta atrás. No, si quieres tomar el hidrotubo en Mérida-San Cristóbal, por ejemplo, y por equivocación tomaste el Mérida-Caracas, no hay manera de volverte, no. Yo les confieso que me daría un poco de miedo utilizar este toboganeo. Ustedes se imaginan arrancar un viaje Caracas-Barinas y tener atrás a Agnes Lozano. O a Guillermo Dávila cargando un piano. Bueno, sería un viaje terrorífico. Tan terrorífico como viajar al lado de Oscar de León en un día soleado. Ustedes no saben cómo refleja el sol Oscar en la calva. Es difícil. Otra opción, las alfombras voladoras. La solución ideal para los problemas de tránsito en el país. Tenemos muy buenos negocios con los países árabes. Podríamos enviar a los créditos juveniles y ellos nos mandarían alfombras voladoras. Son perfectas para trasladarnos rápido, ocupan poco espacio y son muy románticas. Observen. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Ven, princesa, y déjate llevar a un mundo ideal. Un mundo ideal. Un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida. Esperen un momento. Dame un segundo. Me acabo de dar cuenta de algo. Tal vez soy yo que estoy obsesionado con los triunfos de la vino tinto. Pero, ¿Alabín se parece a César Faría? ¿Quién se parece a César Faría? Sí, señor. Pasando a otro tema. Ayer se entregaron los premios MTV Movie Awards. La gran ganadora de la noche fue la película Los Juegos del Hambre. Película que trata sobre mercal. Mentira, mentira. Obviamente no trata sobre mercal. Pero el chiste estaba bueno, ¿no? Estaba fácil. Para batearlo. Sin embargo, los premios más esperados de la noche fueron para Crepúsculo. Que ganó Mejor Película y Mejor Beso. Premios que han ganado los últimos cuatro años seguidos. Ahora, irónicamente, Crepúsculo nunca ha ganado el premio al Mejor Trasero. Necesitan que se los explique. ¿No, verdad? Ahora, el premio al Mejor Elenco se lo llevó Harry Potter. Elenco que destaca por personajes como Hermoyine. Hermayoni. Ron, Voldemort y el mismísimo Harry Potter. Ahora, sin duda ganaron porque no estaba nominada a la Asamblea Nacional. Cuando se trata de entretenimiento, nosotros tenemos el Mejor Elenco. No hay Harry Potter que pueda con nuestros diputados. ¿No, señor? Tal vez deberíamos crear nuestros propios premios MTV. Los premios políticos MTV. Donde se premien cosas como el Mejor Salto de Talanquera. El Mejor Insulto Inesperado. El Mejor Cartelito de Oposición. Premio MTV al Mejor Sobrenombre Puesto a Capriles Radonsky. Premio MTV al Mejor Buscador de Mensajes Ocultos. Es increíble la cantidad de premios MTV que hay. Premio MTV Video Music Award. Premio MTV Movie Award. Premio MTV Video Music Award Europa. Opa, debería existir un Premio MTV al Mejor Premio MTV. Señores, hoy tenemos un super programa. En el siguiente segmento nos acompaña el señor Led Varela. Led Varela nos va a dar consejos sobre cómo no pedir matrimonio. Y desde E! Entertainment Television nos visita Patricia Zavala. Y ahora nos sa mostramos más de Chapin 생각ó. ¡Teñorment! ¡Ah! 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 Gracias.